Ay, señores, por favor, ¿quién me quiere desnudar? ¿Por qué tengo miedo atrás y me voy a poner mal? Una orquina sin pudor me recorre sin cesar Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Ay, que me muerde como la tira Por las nubes, por la cadera La picarona viene hacia mí ¿Quién me la coge, pobre de ti? ¿Quién me la coge, pobre de ti? Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Una pintura, un abufero Para tomarlo por ordineros Ay, como tuve, ya se escondió Y aquí en los pechos del enedio Con cuidado he de buscar Si catarra quiero aquí Pues lo puedes enseñar Si el animalito oí Ya la tengo la pesquilla Ya la tengo la pesquilla No me correrá que amar Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Fue picarona Fue picarona Fue picarona Fue picarona Fue picarona Fue picarona